Esta semana en Video Control Internacional, desde Miami, conozca la faceta de cantante de Saga Wild Blood, pero montado en una bicicleta. Y aquí puedes poner un parlante, música, vas haciendo... Además, el cantante J.D. Melody nos muestra las delicias de su natal Puerto Rico. Como compositor, yo fui el que se puso las pilas ahí a escribir ese tema. Video Control Internacional, este domingo a las 20 horas por Oromar Televisión. ¡Sompre!